La vivencia que tiene el autor, ¿no? La puede ver mejor en los manuscritos. Bueno, no había eventos académicos que juntaran a los estudiantes de Sociología de San Marco. Bueno, muchas gracias por la invitación que me permite hablar sobre un amigo. Gobernador Regional reconoce a personajes destacados del estudio de las ciencias sociales en el país. Mediante resolución ejecutiva número 747 y número 748, el Gobernador Regional de Huánuco, Juan Alvarado Cornelio, reconoció a los distinguidos profesionales Dr. Sinesio López Jiménez y Dr. Eduardo Arroyo Laguna por su labor en el estudio de las ciencias sociales para beneficio del país. Los profesionales arribaron a la ciudad de Huánuco para realizar una conferencia magistral a los estudiantes de la Escuela Profesional de Sociología de la Universidad Nacional Hermilio Valdizano, con motivo de celebrarse el 35 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales. Asimismo, el Dr. Sinesio López Jiménez, doctorado en la Universidad de París, en la Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador y analista político, consultor de organismos nacional e internacionales, quien por sus diversas investigaciones académicas, así como por su trayectoria profesional, realiza aportes importantes al estudio de las ciencias sociales en beneficio de la comunidad. Felicitó el reconocimiento que les fue entregado por el mandatario regional. Un acto de generosidad que quizá no merezco, pero yo le agradezco enormemente al gobernador, a todos los asistentes a este evento, a la ciudad que es hermosísima, al clima bellísimo. Yo vengo de una piscina que es en Lima, entonces aquí respirar ahí de puro es fantástico, y yo creo que además es una tierra de gran tradición, de grandes intelectuales, de grandes hombres. Por su parte, el doctor Eduardo Arroyo Laguna, quien es catedrático de la Universidad Ricardo Palma y otras universidades, destacado magíster en Sociología y doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, conferencista, analista político y periodista, quedó embelezado con el clima de nuestra ciudad. Es una sorpresa para nosotros este reconocimiento. Estamos totalmente agradecidos. Agradecer a nombre de mi Junta Directiva y a nombre personal por esta distinción. Como ha dicho mi maestro Cinesio López, la primera vez que estamos en Teguanco, tenemos excelentes referencias de Teguanco, novelísticas, literarias. Pero la primera impresión, me decía David Rojas, nuestro decano regional, es hermosa. Apenas llegué, dije, esto es un paraíso por el clima, ¿no? Nosotros venimos de un frío húmedo de Lima, realmente mal, pésimo, ¿no? Estamos todos acatarrados, enfermos. En cambio aquí, esto es paradisíaco, ¿no? Al lado de Lima, ¿no? Creo que Pizarro se equivocó. Se equivocó de fundar la capital, un tremendo error. Durante el reconocimiento se contó con la presencia del decano del Colegio de Sociólogos, doctor David Rojas Arana, el congresista Rogelio Tucto y demás autoridades regionales. El reconocimiento de los grandes profesionales se realiza en vida. Por eso el Gobierno Regional Huánuco agradece la visita de estos dos distinguidos sociólogos en la bella ciudad del mejor clima del mundo. Gobierno Regional Huánuco, nuestro compromiso es contigo.